Hola, soy Víctor del Rey, y en el México en el que estoy viviendo, creemos en la democracia, en el México en el que estoy viviendo, a los niños les damos educación sexual, en el México en el que estoy viviendo, creen mis gobernantes y mis hijos pueden salir a la calle sin ningún problema, en el México en el que vivo, los indígenas de nuestro país son respetados y sus derechos no son violados, nuestros gobernantes son buenos.